Música De este pueblo minero yo le quisiera soltar Un día muy bonita el serenco y generar Y con sus piedras merciosas en la tierra muy rota Mi querido San Sebastián ya no tenés que alejar Con sus piedras y serán y bonito restaurar Con sus labios coloniales muy bonitos el pueblo extraño Y San Sebastián ya bonito, mi pueblo de Taricino Don de amor bonita gente, que es un puro corazón Y San Sebastián ya bonito, mi pueblo de Taricino Don de amor bonita gente, que es un puro corazón Música Música Don de amor bonita gente, que es un puro corazón Y San Sebastián ya bonito, mi pueblo de Taricino Don de amor bonita gente, que es un puro corazón Y San Sebastián ya bonito, mi pueblo de Taricino Don de amor bonita gente, que es un puro corazón Y San Sebastián ya bonito, mi pueblo de Taricino Y San Sebastián ya bonito, mi pueblo de Taricino Don de amor bonita gente, que es un puro corazón Don de amor bonita gente, que es un puro corazón Yo quiero contarle a todos, lo que a mi me sucedió Cuando iba por el zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mi me quería robar Música Yo quiero contarle a todo lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol ojijo, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Róbame, 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 róbame el oso polar Róbame, róbame, va a llevar Róbame, róbame el oso polar Róbame, róbame, va a llevar Yo quiero contarle a todo lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol ojijo, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Róbame, 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 róbame el oso polar Róbame, róbame, va a llevar Róbame, róbame, róbame el oso polar Róbame, 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 va a llevar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!